Viene y tira cosas de otro lado y también las vecinas, sí. ¿Qué haría falta que le hicieran por aquí? No, pues que vinieran a hacer limpieza y poner, pues que no tiren basura. A paso lento camina una familia sobre la calle San José, en la colonia Santa Rosa del Valle, del municipio del Salto. Van entre la tierra y ahora que llueve, el lodo, tenis rotos colgados en el cableado, la lámpara que a veces se enciende y a veces no. Las bardas donde se dedican mensajes de amor, es parte de lo que hay en la esquina con Santa Mónica, donde a veces el señor Alfredo se sienta para ver su realidad. Perros muertos, animales de todo, basura y todo, escombro, llantas. Ahí está una infección para los moscos ahorita, el maldengue. Esta es la calle San José, aquí en la colonia Santa Rosa del Valle, en el municipio del Salto. Aquí no hay banquetas, la gente camina sobre la basura, pero el problema más grave y que se avecina, dicen, es el tema de estas llantas que han sido abandonadas, porque aquí se acumula el agua y aquí se genera el mosquito, transmisor del dengue. Las mujeres como doña Natalia salen a barrer la calle, pero hay basura que no se puede quitar con la escoba. Llantas, escombros y desechos están en el lugar donde debería estar la banqueta. Y pues aquí hace falta muchas cosas, el empedrado ya de menos, y que aquí nos pongan la red de agua. O sea, no tienen servicios fáciles. No, aquí no hay red. Son más de 18 años los que aseguran han batallado y ahora dicen se vienen tres más de permanecer en el olvido. Con imágenes de Anthony Ríos, Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca. Gracias. 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 Gracias.